1 y 47 minutos de la tarde y hoy en el canal tro estamos de celebración pues ya son 27 años más cerca de las comunidades, más cerca de los habitantes del gran Santander y qué mejor manera de celebrarlos que allí justamente con todas las necesidades, haciendo, siendo testigo de todas las problemáticas, relatando todo lo que sucede en los barrios de los diferentes municipios del departamento de Santander y norte de Santander y allí justamente en el parque San Pío se encuentra Sergio Díaz y Lisette Mesa. Sergio, por eso retomamos con usted, qué le dice la gente que ve esta gran móvil del canal tro, que los veo ustedes transmitiendo, cuál es el panorama que se vive en este momento. Diana, el panorama es de felicidad, nosotros seguimos aquí en el parque San Pío y la gente sabe que hoy el canal tro está de cumpleaños, que hoy hace 27 años, exactamente en el año 1995 nace el canal tro y por eso han querido acercarse aquí para felicitarnos, para desearnos que no sean 27, sino mucho más 27 años para llevar la transmisión, la señal del canal tro a todo el oriente colombiano y de esta manera enterarnos, mostrarnos cuál es la cultura del gran Santander. Aquí está también Lisette Mesa, directora del área digital del canal tro, a través de redes sociales también ha visto la euforia de la gente que no deja de expresar el orgullo de ser santandereano y de contar con un canal como este, el más importante del oriente colombiano. Así es Sergio, son 27 años de estar en los mejores momentos del gran Santander, de llevar los mejores acontecimientos, de estar en las buenas y en las malas con nuestra región y por supuesto nuestros televidentes y usuarios de las redes sociales reconocen esta labor, hemos recibido decenas de mensajes, no solo de los televidentes, de las entidades a quienes hemos acompañado, de todas partes del mundo nos han expresado la felicidad por estos 27 años de nuestro canal tro. Desde el 22 de junio de 1995 hacemos historia y como principal medio de comunicación no hemos dejado de llevar cultura, costumbres, tradiciones e información al oriente colombiano. Hoy somos más de 4 millones de televidentes quienes disfrutamos de la señal que une el gran Santander y gracias al trabajo y gestión de nuestro equipo profesional hemos obtenido grandes logros que nos llenan de orgullo en estos 27 años. Estamos cada día más cerca de las comunidades, fortalecemos nuestra parrilla de programación, logramos la certificación en alta calidad ISO 9001-2015. Por primera vez en la historia somos anfitriones de eventos internacionales, nos equipamos con infraestructura tecnológica, somos más de 2 millones de usuarios digitales, creamos alianzas estratégicas para nuestra segunda señal Troplus y obtuvimos históricas nominaciones en los premios de la industria audiovisual. Seguimos con el objetivo de traspasar fronteras y ratificar el compromiso de generar contenido de calidad, no solo para el oriente colombiano, sino para el mundo entero. ¡Feliz cumpleaños Canal TRO! ¡Feliz cumpleaños Canal TRO! ¡Feliz cumpleaños Canal TRO!